hola hola qué tal stylers ahora quiero mostrarles algunas cositas de hogar que pedí en dresslily en primer lugar está este tapetito que parece como si fueran tablones de madera en sí en persona si parece como ese efecto en 3d pareciera como si fuera madera de verdad pero cuando yo pedí este tapete creí que era de ese tapete que se puede poner afuera en la entrada para recibir las visitas pero no en sí es un tapete de esos de tela de esponja que se usan en los baños para secar los pies para la humedad yo creí que era de ese tapete que es duro para limpiar los pies afuera pero no nada que ver así que si decides pedir este tapete considera eso que es como para interior para el baño el siguiente que pedí fue esta cortina para baño que está súper bonita o sea en la foto se ve muy muy bonita pero en persona se ve mucho mejor es como una cortina de diferentes colores en espiral se ve muy muy bonita en la parte de aquí donde van las argollas lleva como una especie de remache no es esa típica costura de ojal si no es de remache y en serio que el material de esta cortina me sorprendió muchísimo este si es de muy muy buena calidad diría yo demasiada calidad la que sigue es igual una cortina de baño es una cortina del mismo material solo que este es como medio hippie medio tribal tiene un elefante igual tiene la parte de arriba para las argollas tiene remachado los orificios está muy muy bonita igual está la tela de muy buena calidad el siguiente el diseño está muy muy bonito especialmente en la fotografía por eso lo pedí se trata de un forro para colcha para edredón no es un edredón sino es un forro para edredón o colcha este decía que es en tamaño queen y viene en color azul está demasiado grande y viene con un sol la tela se siente bastante bien o sea no se siente corrientota y es de una sola vista no es de doble vista esta es por la parte de enfrente y por la parte de atrás es completamente blanca pero el diseño los colores están muy 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 bonitos este este forro para colcha cuenta con su funda para las almohadas que igual tiene un sol bastante grandecito igual es como un diseño medio hippioso y aparte de lo de hogar también pedí esta blusa tipo playera bueno la tela es tipo playera de esa camiseta que se estira esta creo que es una talla xl el diseño de esta playera está muy muy bonito tiene un pequeño pequeño solanes en la parte de enfrente con botones y de un lado una tira de cuadros me quedó bastante bien no me quedó ni chica ni muy apretada sino justa la siguiente pedí una blusa bueno yo creía que era una blusa pero parece más un vestido porque está bastante largo esta es una talla xl en la parte de la manga viene surcida elástica es una tela cuando es una playera tipo tela elástica tipo playera y es como medio deportiva porque en la parte de la manga tiene este orificio para poner el pulgar y por la parte de atrás aparenta como si fuera un corsair como si fuera este un zig zag casi casi no se ve aquí pero se ve muy muy bonita en la fotografía y en persona me gustó muchísimo aunque creí que era más como una blusa que un vestido esta es una talla 2 xl y no me cerró de la personalidad pero el diseño de esta blusa está muy muy bonita en la parte del estómago de la barriga viene muy muy amplia pero lo que es la zona de la personalidad pues no no me cerró como que le falta tela en esa zona y en los laterales también aparenta como si fuera un corset tiene unos listones para acomodarlos aunque yo se los saqué está muy bonita esta blusa en serio está muy muy bonita la tela es como tela tipo franela pero no es franela es es un poco delgada comparación de una franela la textura si se siente un poco medio no se siente tan suave como una franela a la textura es como si fuera manta delgada o sea está muy bonita esta blusa pero la personalidad es la que me falla y no me quedó y ya por último una blusa que parece suéter bueno la textura es como si fuera un suéter se siente muy cómoda o sea no se siente de algodón se siente medio tejida y pesada el diseño está muy padre esta es talla 2xl me quedó súper bien no me quedó ni grande ni pequeña especialmente la zona de la personalidad me quedó súper bien en serio que esta blusa me sorprendió muchísimo no creí que fuera tan buena o sea se siente súper bien la textura de esta blusa en la parte de enfrente y en la parte del cuello tiene como un pequeño unos pequeños botones que aparenta que tuviera un cuello de tortuga y tiene un pequeño diseño en la parte de enfrente como si fuera de colchoncito como si estuviera como si estuviera inflada la parte de enfrente y en la parte de manga de la manga también tiene el mismo color de la parte de enfrente y en serio que esta fue la que me gustó muchísimo me gustó más que las otras y esto que y eso que esta venía completamente gratis espero que les haya gustado este vídeo y si les gustó no olviden de reventar el botón de me gusta recuerda compartir este vídeo y de pasadita seguirme en todas mis redes sociales ya que me encuentras como lees style y nos vemos en el siguiente vídeo